Pues ya andamos más tranquilos por acá, pues se nos adelantó y hicimos todo lo que se pudo y pues se nos fue hoy. Y la vida pues nadie la tiene comprada, por eso hay que disfrutar a cada persona que nos rodea, a nuestros animalitos, disfrutarlos siempre, siempre porque nunca sabemos cuándo se van a ir. Yo nada más tengo que decirles que Pancho era un perro súper, súper guapo, que se portaba súper bien, que tuvo una buena vida y que te vamos a extrañar a Panchito mucho. Pues ahora me toca ir a chambearle. Y pues, mi modo. ¡Sáltenle chavitos, pásale! Es el niño más bonito. No te gusta el mono, no me gusta que le rasque su culito. A ver, las noches, las noches, a ver. Ay, su culi tinga, 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 tinga. ¡Mira nomás, mira nomás, mira nomás! Como que pasó una mala noche, o sea, no me voy despertando, la verdad, no me voy despertando desde las 11, estoy despierta. Pero no he hecho historias, como que me despertaba y me dormía, me despertaba y me dormía, me despertaba y me dormía, no sé qué le pasó. Y pues nada, el lunes nos entregan las cenizas de Panchomón y las vamos a ir a regar al bosque. Este, y pues así. Y pues de noticias más bonitas que no les había compartido. El doctor psiquiatra, que no me diga tontería, me bajó un chingo la dosis y me felicitó porque ya no estoy en crisis nerviosa ni nada. Y entonces puede ser que muy pronto deje los medicamentos y nada más tome terapia. Pero la terapia no es por traumas de la infancia ni nada de eso, o sea, toda mi infancia, adolescencia, todo eso yo lo tengo como súper claro, súper claro, yo ya lo tengo definido, pues, yo ya entiendo todo lo que tuvo mal, todo lo que tuvo bien. Entonces la terapia se va a concentrar en mí, o sea, como en qué quiero para el futuro y esas cosas como para guiarme y todo eso. Entonces está chido, estoy muy feliz por mí. ¡Qué bonita, qué bonita! Ya no estoy tan loca. Y neta, gracias, gracias a todos los que me mandaron muchos mensajes bonitos, ayudaron mucho de este lado, este, como, pues, a tranquilizar las cosas, o a, pues, no sé, ustedes son muy, muy vergas. Uno que otro, uno que otro, porque hay uno que otro pendejo, uno que otro pinche animal que no sé por qué no lo abortaron, pero bueno, y pues nada, nada más les quiero decir que, pues, estoy tranquila. Pues ayer, pues, estuvo muy difícil, pero al final siempre todo está bien, amigos. Todo está bien. ¡Puñetas! Te quiero agradecer por hacer mierda mis cobijas todo el tiempo y te tengo una buena noticia, papá Ñongo. Oye, Milo, vamos a ir a que te piquen las nachas porque ya te toca.